¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Menos confiable que las elecciones organizadas por el INE, pero mucho más barata. Dos bocas. Refinería petrolera, cuyo proceso de licitación y construcción no está muy refinado que digamos. Guardia Nacional, ente policiaco de estructura y formación militar, integrado por militares, entrenado por militares y dirigido por militares, que por donde se le vea es civil. ¡Gracias por ver el video! ¡Tocan! Están tocando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No, no, ya se me quitó el antojo de desayunar. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Hermano, hermano, ¿lee usted la Biblia? No, no leo la Biblia. Pero tiene usted una Biblia en su casa. No, no tengo una Biblia en mi casa. No tiene usted ningún problema, le venimos ofreciendo aquí una nuevecita. Y si tuviera usted algún problema para leerla, le ofrecemos nuestro fascículo La Antiguaya, que trae un resumen de los mejores pasajes de la Biblia. Ah, ¿qué pasa si no? En presentación ejecutiva. Ah, no, 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 muchas gracias, muchas gracias. Hermano, hermano, pero ¿cree usted en Dios? A ver, mire, yo no creo en Dios, ¿ah? Yo creo en el chamuco. Esta es su casa. Muchas gracias. No, la del chamuco, no de ustedes. Hasta luego. ¿Y por qué no me ayuda? Otra vez... Hermano, hermano. ¿No vieron el letrero? ¿Cuál, el que dice, por vida de la entrada, vendedores ambulantes allá afuera? No, este, que dice, este hogar es juarista. No se acepta propaganda religiosa en horarios de oficina y en otros horarios tampoco. ¿Ya está claro? Hermano, el fin del mundo está cerca. A ver, mire, yo no voy a sus casas ofreciéndoles libros de Rius para que los lean a fuerza, ¿verdad? Entonces, por favor, tenga tantito respeto. ¿No que mucha moral? Hermano, hermano, usted que saca ahora el tema de la moralidad, la moral, permítame ofrecerle entonces este fascículo que contiene una guía ética de los años 50, que todavía es vigente y puede usted leer con toda su familia. Tiene el milagro del laicismo y la resurrección de nuestro apóstol Alfonso Reyes. Por favor. El apóstol Alfonso Reyes. ¿Pero qué es eso? Hermano, déjeme platicarle mi caso. ¿Su caso? Sí. ¿Cuál es su caso? Yo era policía federal. ¿Qué? Fui P. Fepo, malmente llamado. Ah, pero ahora me porto bien. Hermano. ¿Qué onda? Policía federal trayendo... ¿Qué onda, hermano? ¿Qué locura? Manches. Y ahí sí que eran aplastados ustedes. Pensé que eran los de México Libre. No, no, por favor. Ahí están. México Libre. Otra vez. Oh, mira. Guau. Helio Masferrer. ¿Qué tal? ¿Necesitaban un antropólogo? Sí, sí, sí. Lo necesitábamos. Bienvenido. Muchísimo, maestro. Gracias. Bienvenido a la vernos. Muchas gracias. Usted sí es bienvenido. Helio Masferrer, muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias por invitarme y poder compartir. ¿Puedo tomar notas? Sí, sí. Claro que sí. Antropólogo, al fin. ¿Puedo grabar? Sí, sí, sí. Nosotros todavía estamos grabando. Oye, pues, lo que pasa es que sentimos que en el terreno religioso, y tú eres experto en religiones, están ocurriendo cambios importantes en el país. Yo siento que nos estamos fijando mucho en el tema de los evangélicos, y he visto que hay gente que dice que Juárez se revolvería en su tumba si viera la cercanía del observador con los evangélicos. Pero yo me estaba acordando que fue Juárez el que le abrió la puerta a los evangélicos en México con la Ley de Libertad de Cultos de 1860. ¿Me equivoco? No, no. En definitiva, lo que pasa es que en realidad no le abrió la puerta a los evangélicos, sino que destronó a la Iglesia Católica como la única auténtica, verdadera, para el Estado mexicano. Bueno, entonces, al decir que ya la Iglesia Católica no era más la religión de Estado, dicta la libertad de culto y ahí entra el que llega. No solo llegaron los evangélicos, sino que llegaron musulmanes y judíos. ¿Y esa es la intención de López Obrador también? ¿Será igual su intención? Bueno, los evangélicos ya están en México hace más de 100 años, ¿no? Entonces, creo que habría que pensar más en lo que es la coyuntura política del momento que en abrir la puerta. O sea, me parece que no es apropiado usar el término. Me refiero a hacer contrapeso a la Iglesia Católica. Mira, hay una nota en el Universal del viernes pasado que dice que los evangélicos van a distribuir 10.000 cartillas en 7.000 templos. Pero 10.000 cartillas no es nada. Pero la prensa le da mucho relieve. Entonces, habría que pensar por qué la prensa o los comentaristas, a la comentocracia, como se ha dado en llamar, les interesa destacar el tema. Porque, en definitiva, estamos en un país de 123 millones de habitantes y 10.000 cartillas no es una cifra, podríamos decir, relevante. Entonces, el asunto es distinto. Oye, hay un personaje que a mí me llama mucho la atención, que es Arturo Farella, que es el presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangelicas. Cristianas Evangelicas. Que está muy cercano a López Obrador y que está incluso negociando canales de televisión para los evangélicos. Y está, de alguna manera, involucrándose, ha pedido incluso de López Obrador, en los programas sociales. ¿Tú crees que esto sea un riesgo para el laicismo en México? ¿No es, de alguna manera, peligroso esta cercanía tan grande con este personaje? Yo lo vería distinto. Mira, cuando el sismo del 85, un jesuita, Enrique González Torres, fue el que manejó gran parte de la ayuda. Él tenía un sistema que se llamaba los swaps sociales. Conseguía donaciones en dólares, compraba deuda externa mexicana a 39 centavos de dólar el dólar. Y luego venía aquí y le compraban la deuda al valor, o sea, duplicaba o triplicaba el dinero, los swaps, y hacía inversiones y desarrolló toda una estrategia de trabajo con el Estado mexicano, y particularmente continuó con Carlos Salinas, toda una estructura de organizaciones no gubernamentales, donde los jesuitas eran los que llevaban. Pero nadie puso de relieve eso. Entonces, en los ricos es alegría y en los pobres es borrachera, hay un dicho popular, ¿cierto? Entonces, si son los católicos los que están haciendo el trabajo junto con el Estado, pareciera que es lo más natural. Y si están los evangélicos, pareciera que ya es antinatural. Entonces, habría que pensar que todavía hay gente que cree que la Iglesia Católica es la Iglesia de Estado, de 160 años después de las leyes de la Reforma. Entonces, habría que estar en la Rosa de Guadalupe, a cada quien su santo, los obispos transmiten sus misas en provincia, incluso en la Ciudad de México, por radio, televisión, etc. Y nadie dice nada. El canal María Visión también. Está el canal María Visión desde el 94, transmitiendo. Y tenemos unos defensores del Estado laico que, así como niños héroes, están por tirar desde Chapultepec. Yo ya me tiré varias veces. Oye, pero... Está siendo pragmático el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el propio Andrés Manuel López Obrador, para poder sumar esfuerzos, de convencimiento. Bueno, todo político es pragmático. Sí. Si no, no es político. Pero habría que verlo desde el otro lado. Bueno, la Iglesia Católica, la jerarquía católica, fundamentalmente, y la alta jerarquía de los evangélicos, son pristas. Siempre apoyaron al PRI. Claro, calladitos y sin hacer mucho ruido porque no les convenía. Pero incluso a Guiarretes, el arzobispo, está haciendo constantemente declaraciones siguiendo la línea del PRI. Entonces, esos no cuentan. ¿Sí? En realidad, es mucho o es poco. Confraternice tiene alrededor de 600 asociaciones religiosas. En México hay alrededor de 3.400 asociaciones religiosas de carácter evangélico, aparte de las católicas. Entonces, en realidad, en principio, Confraternice es una organización importante, por supuesto, pero no es la que representa a todos. ¿Sí? No hay organización en el mundo evangélico que represente a todos los evangélicos. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Y luego, como la mayor parte de los líderes evangélicos son pristas, no lo dicen. Entonces, cuando se hace una nota de prensa, lo que el jefe de redacción te va a publicar es lo que se dice y no lo que no se dice o lo que no se quiere poner de relieve. Entonces, por ejemplo, el cardenal Norberto Rivera iba a dar misas a todas las cárceles todo el tiempo que se le ocurría. Y los obispos van a las cárceles o a los hospitales. Eso no es noticia. Pero si Andrés Manuel dice que va a dejar entrar a los evangélicos a los hospitales y a las cárceles, lo mismo que ya vienen haciendo los católicos desde siempre. Y en el 2003, Fox cambia la ley y autoriza que entren. Entonces, en realidad, lo único que hizo Andrés Manuel era, voy a dejar de considerar que la iglesia católica es la única verdadera, auténtica iglesia y reconocida. Y voy a darle chance a estos otros. Así de sencillo. Por eso, en los ricos es alegría y en los pobres es borrachera. Vamos a ver qué opina del tema, Sintiabolio, porque de eso es la cápsula de la chamuca. Ah, mira. Ahorita vamos. Ven, ven, ven. Querido electorado, ¿sabías tú que el Estado laico es uno de los grandes legados de la 2T? De nada. De las leyes de reforma a la Constitución, el artículo 130 establece hoy la separación Estado-Iglesias. Que prohíbe a estas la intervención en política, garantizando una vida civil libre de pensamiento mágico. Bye, bye. No se vale. Aunque en los hechos, hace tiempo que vemos a las iglesias en actos públicos que nos preocupan especialmente a las mujeres y a la comunidad LGBTTTIQ. Pecadoras. ¿Y quién necesita registros si nos invitan a Palacio? La mujer es un peligro para la sociedad y para mí. E inclusive el morenismo, en bizarro comportamiento de culto, tiene entre sus filas ciertos elementos que parecen fugados del siglo XIX. Mujeres provocan, bodorreo gay no, decencia. Sabemos por milenaria experiencia que las iglesias están prestas para recuperar sus fueros e impulsar sus agendas antiderechos. Por ejemplo, a través de medios electrónicos. Hay un Dios que ordena discriminarte. No, la ciencia dice que no nes. Y que cuando el poder se interesa en difundir a través de grupos religiosos ciertas publicaciones moralistas del siglo pasado, hay que preocuparse por el respeto a la pluralidad y el libre pensamiento. Cartilla, moralina y kit. Como sociedad diversa, defendamos todos los derechos para todas las personas y esa cosita llamada progresividad de los derechos humanos. Cadena Nacional de Oración. Gracias. La vida religiosa pertenece al ámbito privado. Las políticas públicas deben fortalecer derechos e impulsar la ética y el civismo, honrando al Estado laico y el legado de Benito Juárez. La 4T será laica o no será. Elio, nos dices que López Obrador lo que está haciendo es, de alguna manera, restando la importancia a la que se ha visto como la religión oficial del país desde hace muchísimos años, invitando a otras religiones, en este caso a la cristiana evangélica. Lo que yo veo es que, bueno, López Obrador, todo parece indicar que él es cristiano. Y es correcto que le dé tanta promoción a su religión en aras de tratar de equilibrar. ¿No sería mejor no darle ninguna importancia a la religión y mantener el Estado laico? ¿No sigue siendo, pues? No, yo creo que eso de que Andrés Manuel es cristiano no es cierto. Es católico a su manera. En el 2002, cuando vino Juan Pablo II a México, él esperó a Andrés Manuel, digo, a Juan Pablo II, en la entrada de la basílica, acompañado de su primera esposa, Rocío, que todavía estaba viva, sus tres hijos del primer matrimonio. Él, muy juarista, saludó en la basílica a Juan Pablo II, se retiró, su esposa y sus tres hijos entraron a la misa. En el 2012, cuando comenzaba la campaña, vino Benedicto XVI, antes que la semana anterior, y fueron los cuatro candidatos y los cuatro candidatos comulgaron, incluido Andrés Manuel. Y recientemente fue padrino de la hija del dueño de Biopapel y el que ofició fue Norberto Rivera, por cierto, el que bautizó a la niña y se lo hizo compadre. Después vino el lío de la licitación, etcétera. Entonces, podemos decir que está muy claro que es católico, pero a su manera, como muchos mexicanos. Entonces, no es como el béisbol, que como es el deporte que practica, entonces lo promueve acá como es... Bueno, yo creo que Norberto Rivera no hubiera dejado que Andrés Manuel fuera padrino de la niña, si a Norberto no le consta que es católico. Probablemente lo haya exentado a hacer el curso de los padrinos. Pero, en definitiva, si Andrés Manuel fuera cristiano, como se anda diciendo por ahí, Norberto había dicho que no. O sea, bueno, Norberto puede hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Pero, digamos, hay situaciones, va y comulga, etcétera. Y hablando de Norberto, Norberto salió derrotado de la Ciudad de México porque aquí se aprobó el tema del aborto. Y los universos paralelos del Fisgón... Hablan de eso. Nos hablan del aborto. Vamos a verlos. El tema del aborto se mueve claramente en... Universos paralelos. En un universo, el aborto es un pecado, un acto traumático y un crimen que merece ser castigado con dureza. Es el peor genocidio de los tiempos modernos y quien aborta merece irse derechito al infierno. En cambio, en otro universo, cuando una mujer aborta es casi siempre como un recurso desesperado. Pues hay muchas situaciones en las que continuar con un embarazo significa un verdadero infierno. Por ejemplo, cuando un producto viene con malformaciones graves, cuando pone en riesgo la salud de la madre, cuando es producto de una violación, etcétera. En este universo, la penalización del aborto es lo que provoca la muerte. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, los abortos practicados en condiciones insalubres son la tercera causa directa de muertes maternas en el mundo. 68 mil al año. Según el Observatorio de la Muerte Materna, el aborto clandestino es la cuarta causa de muerte materna en México. Hoy, en el universo del Vaticano, el embrión es, desde el primer momento, un ser humano con alma. Pero en diversos momentos de su historia, el Vaticano ha sostenido ideas distintas. El propio Santo Tomás sostenía que el alma entraba al cuerpo hasta que éste tenía forma humana y esta idea fue defendida por la Iglesia durante siglos. Pero todos los alegatos científicos antiaborto están al servicio de una visión religiosa que básicamente plantea que el placer sexual merece ser castigado. En todos los universos, el aborto es traumático. Nadie quiere tener un aborto por placer. Nadie se practica un aborto por gusto. Tal vez la pregunta debe ser, ¿es correcto castigar a una mujer que se ha visto orillada a practicarse un aborto? ¿Es aceptable que en un Estado laico prevalezcan criterios religiosos sobre las decisiones individuales? Bueno, Elio, pero estábamos hablando de Norberto Rivera y los jerarcas católicos. Aquí sí yo veo un cambio profundo. Es decir, estábamos acostumbrados a que el arzobispo primado de la Ciudad de México, a que el presidente de la conferencia del episcopado y todos los cardenales y arzobispos del país vinieran de visita a Los Pinos a ver al presidente. Estamos acostumbrados a ver que los presidentes les piden favores a los cardenales, ya sea que se quieren casar con una novia o que les tramiten un divorcio, etc. Todo eso a partir de Salinas. A partir de Salinas. Pero ahora eso sí realmente ya se acabó. Realmente ya no se les ve a los jerarcas católicos. Aunque hable y exprese en opiniones, tampoco nadie los toma mucho en cuenta. O sea, realmente están como muy apagados y el foco se fue hacia otro lado, ¿no es cierto? Bueno, lo que sucede es que, por un lado, el peso social y político de los jerarcas católicos ha disminuido notablemente. Es muy claro que tienen muy poca capacidad de influir sobre esos feligreses. Y los políticos toman en cuenta a los que llegan con gente atrás, pero a gente atrás de adevera, no de saliva, ¿no? Entonces, en principio han perdido peso en la sociedad. Eso es la primera cuestión. La segunda es que el Estado mexicano les daba mucho dinero. Carros del año, viajes a Roma en business class. También le ocultaban pederastas y otros delincuentes, etc. ¿Qué habría pasado si estuviera gobernando el PRI o el PAN y este sacerdote que está acusado de asesinar a este muchacho? Presuntamente. ¿Qué habría pasado? ¿Lo habrían metido a la cárcel? No, hay otro caso. Mira, antes hubo un seminarista que apareció asesinado con un balazo en la cabeza. Y cuando la policía dijo que habían encontrado el casquillo de la bala dentro del carro, nunca más se habló del tema. Además, Rogelio Cabrera ahora sale diciendo que tiene 157 pederastas en la Iglesia Católica. Y antes no había pederastas. Pero dice que los casos son 2009, 2000, etc. O sea, que son de antes. Entonces, simplemente el Estado mexicano tenía una oficina en la presidencia de la República cobrando como subsecretario de Estado con derecho a picaporte con peña y este cuate tramitaba todo y tapaba todo. Eso era una moneda de cambio, la impunidad. Entonces, en realidad, lo que estamos viendo es una jerarquía católica molesta con el gobierno en turno porque no le tapa sus cochinadas. Así de sencillo. Oye, tú escribiste un libro sobre las elecciones del año pasado y la religión y estos temas. Y manejabas porcentajes de votantes evangélicos, de votantes católicos. Más o menos, ¿cómo es el mapa de votantes en cuanto a la religión? ¿O cómo fue el año pasado? No, era muy simple. Alrededor del 60%, 66% de los evangélicos había apoyado a Andrés Manuel. Más o menos 15 y 15 a Anaya y a Amid. En el caso de los católicos, la mitad de los católicos había apoyado a Andrés Manuel y luego se distribuían los votos. O sea, el PRI tenía más voto católico que el PAN. O sea, digamos, en el caudal. Incluso hay una investigación muy interesante de Alejandro Moreno que decía que el 75% de los guadalupanos votaba por el PRI y por el PAN votaba el 50 y tantos por ciento, menos del promedio que tenía Alejandro Moreno que lo publicó en el financiero. Entonces, pero hay que tomar otra cosa en cuenta. O sea, los evangélicos no son un voto corporativo y tampoco los católicos son un voto corporativo. Pero además el 10% de la población mexicana no es creyente. Esto también hay que tenerlo claro. Más del 10%. Más del 10%, mientras que el censo dice el 4.5. Entonces, la cosa cambió bastante. No hay un voto corporativo. O sea, el liderazgo religioso, sea católico o evangélico, no puede prácticamente inducir el voto de sus feligreses. Los líderes religiosos dicen que ellos venden ahí sus votantes. Pero bueno, ahí quién compra, ¿no es cierto?, los espejitos. Vámonos, señores y señores. Ya nos vamos. Vámonos de esta parte. Ya lo sabe la gente. Es un pedacito nada más lo que nos queda ahorita para despedirnos de la televisión. Pero hay un plus donde vamos a poder seguir platicando. Así que, señores y señores, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Ya sabe. Nos vemos ahorita. Ah, miren. Yo te veo. Quédense. Van a ver quién toca. Te toca, te toca. Adiós. Te toca. Yo me abierto. A ver, abre. Ahora no te vas a dar la puerta. Ahora, gracias. Ahora, gracias. Maestraso. Qué gustazo. Gracias a ustedes. Y a las señores. Yo creí que iba a traer unos tamales, ¿no? Jorge Saras. Jorge Saras. Gracias. Y los tamales. Y los tamales. No traigo la promoción de la cartilla moral. Sí. Es que déjenme decirles que a mí me parece que yo sí estoy a favor de ella. Y yo sí quisiera nada más avisarles a muchos que están inquietos al respecto, muchos compañeros, que la cartilla moral no tiene nada que ver con religión, con Dios. No tiene nada que ver con nada de eso. Y sí tiene que ver. Y tampoco tiene que ver con, no les van a indicar con quién cometer fornicio. No les van a decir con quién no, ni con quién sí. Entonces, eso es algo muy agradable porque muchos se habían asustado desde ahí que decían, ay, ¿con quién? O sea, que ya no voy a poder yo irme de noche, no sé qué. Y no, no es por ella. Yo a los 30 años ya no tengo nada que resumir. A nosotros nos cae muy bien la cartilla moral. La necesitamos. Oye, verdad que yo siento que es un ruido de distribución. Yo he notado que puede haber una bronca ahí con el ruido de la distribución de materiales. Y creo que están usando a esta banda. Ya sigue brincando. Venga, pero es que la cifra es, yo le llamé a Arturo Farella y le pregunté si era cierto que él había dicho que iban a distribuir 10.000 cartillas en 7.000 templos. ¿Realmente te toca cartilla y media por templo? No es nada. Digo, no es nada. Y además, templos de carácter evangélico en México, la Secretaría de Gobernación tiene más de 70.000 templos redados de alta evangélicos. Entonces... ¿70.000? Sí. Entonces, realmente no es una cifra relevante. O sea, yo no entiendo por... Bueno, sí entiendo, digamos, por qué los medios hacen el ruido, pero resiste cualquier análisis o criterio más o menos objetivo. Por ejemplo, para que se den una idea, Asambleas de Dios tiene alrededor de 9.000 congregaciones, que no están en confraternice, porque ellos se cortan solos. La Iglesia Cristiana Interdenominacional tiene alrededor de 700.000 feligreses organizados en alrededor de 6.000, 5.000 congregaciones. Entonces, la confraternice agrupa a iglesias pentecostales, algunas no son pentecostales, pero la mayoría son medianas y pequeñas. O sea, estamos hablando de congregaciones que tienen entre 10 y 40, 50 templos. Entonces, esas que son más medianas y pequeñas, sí les resulta muy conveniente desarrollar este ministerio que es confraternice. Pero los otros se cortan solos. Y esos otros son más bien... Siempre se han aliado con el PRI, o sea, la Interdenominacional, Asambleas de Dios, etc. Esos sacaron el primero de diciembre, sacaron un desplegado avisándole a Andrés Manuel en forma muy elegante que lo iban a estar checando, etc. O sea, prácticamente como figurando un bloque de decirle, vamos sobre ti. Entonces, el problema es que los periodistas reproducen el esquema de que si la Iglesia Católica tiene un papa, un nuncio, un cardenal primado y todas estas fregaderas, los evangélicos van a tener un papa, un nuncio. Y eso no es así. Son totalmente independientes unos de otros. O van a tener un detenido en Estados Unidos. Oye, por cierto. Pero la luz del mundo no tiene absolutamente nada que ver con ninguna Iglesia evangélica mexicana, ni del mundo. Ellos son una propuesta teológica... Es una secta, más bien. Yo no voy a usar esa palabra, pero... Pero es una propuesta teológica absolutamente mexicana. Oye, ¿y qué porcentaje hay de mexicanos en la luz del mundo? Mira, ellos le echan muchas cremas a los tacos, pero en definitiva tienen dado de alta 450 ministros de culto, según las cifras que he visto. Eso quiere decir que tendrán 500 mil, algo así. ¿No tienen más? Sí, bueno, son 500 mil, son 500 mil. No, no, no. Es una buena cantidad, pero no es... Pero los de la luz del mundo dicen que tienen un millón de miembros en México y cuatro millones fuera de México. Bueno, bueno, ya. Centroamérica... Pero yo no creo que tengan tantos. En general, los líderes religiosos, católicos, evangélicos, todos, le echan mucha crema a los tacos. O sea, Sheridan dice que fue Farella a la ENA, y Farella dice que habló cuatro horas, habló dos horas. Pero él puso cuatro horas, ¿no? Habrá estado cuatro horas en la ENA, eso sí. Pero no estuvo todo el tiempo hablando, ¿no? O sea, pero la ENA también fue Samuel Ruy García, o la Linde, la Comandancia Zapatista, líderes campesinos. O sea, nosotros recibimos a todo el mundo, ¿no? Sí, los periodistas... Cada quien destaca lo que quiere destacar. Ciertos columnistas, obviamente, tienen una agenda y tienen un interés, pues, muy específico contra el gobierno. Pero también pareciera que el gobierno luego no ayuda, ¿no? Estas pifias como lo de la misa... Bueno, no la misa, sino el acto en Bellas Artes. Insisto, tanta cercanía del presidente con estos personajes, siento que no ayudan, ¿no? Bueno, no, pero vamos a ponernos de acuerdo. Lo de Bellas Artes lo gestionó un senador de la República... Del Partido Verde. Del Partido Verde, que se... O sea, de un partido de oposición. O sea, ¿qué pasaría si le hubieran dicho que no? Hubieran dicho que era un acto de censura. O sea, porque aquí es todo el vaso medio lleno, medio vacío. Entonces, si le dan permiso, es que Andrés Manuel está de acuerdo con que el otro le gane un homenaje. ¿Quién sabe? Porque el juego de Andrés Manuel es que florezcan todas las flores, ¿no? O sea, entonces, si tienes el plantón de los federales tomando las casetas de entrada a la ciudad, ¿a poco lo autorizó también Andrés Manuel? Bueno, quizás Andrés Manuel dijo, no le mando la Guardia Nacional. Pero eso no quiere decir que la autorizó. O sea, entonces, creo que hay que tomarse el asunto con mucha más ecuanimidad que pensar en absolutos. O sea, además, este senador no es nada tonto. Tiene muchísima experiencia política. Yo lo conozco, lo conocí personalmente hace... En el 96, 97, era un chamaco, pero era muy listo. Además, no solo está el homenaje que no es homenaje. Bueno, hay un documento firmado por 36 diputados federales y otro por los del Estado de Jalisco. Pero ahí son más de Movimiento Ciudadano, del PRD, pero no lo mencionan. ¿No? O sea, yo creo que hay que dar los créditos a todo el mundo. Entonces, va parejo. ¿Cuál es el asunto? Debemos entender que la luz del mundo tiene un bloque propio dentro del Congreso de la Unión. Y de muchos Congresos Estatales. Es al revés. Entonces, los políticos saben que tienen que negociar con el bloque que tiene la luz del mundo en el Congreso de la Unión y en Congresos Estatales y en municipios. Veámoslo así. Entonces, eso va con el Estado laico o no va con el Estado laico que una iglesia tenga un bloque de diputados, senadores, regidores, presidentes municipales que dicen que ellos están ahí porque Nazón los puso. ¿Y cuál es el partido? ¿O son varios partidos? No, eso son varios partidos de Chile y de Manteca. En general, ellos han hecho alianzas más con Movimiento Ciudadano, con el PRI, el Verde, no tanto con Morena. Pero podrían hacer con todos. Depende la coyuntura en cada punto del país. En el 19 de mayo, estaba Nazón en, antes que lo detuvieran, estaba Nazón en El Salvador. Y inauguró un desarrollo inmobiliario de más de 100 millones de dólares. Una ciudad, etcétera, cerca del aeropuerto. O sea, veo que aprendió para hacer inversiones cerca del aeropuerto. Cerca del aeropuerto. Fue el presidente electo, Nachib Bukele. Y ahí le dijo, ahí sí, le dijo el varón de Dios, estamos, o sea, ya. Y entonces, y además informó ahí que iba a hacer inversiones en Nicaragua y en Costa Rica similares. Hay una inmobiliaria que Nazón y sus dos hermanos son dueños, que tiene más de 200 desarrollos inmobiliarios en este país. Entonces, una cosa es la luz del mundo como un fenómeno mexicano muy específico. Y otra cosa son los evangélicos que no quieren saber nada con estos, ¿no? Entonces, ese es otro paquete. El problema es que la gente tiende a poner, hay un paquete que son los católicos, que están todos peleados entre ellos, teología de la liberación, teología de la prosperidad, carismáticos, hay un montón de ellos, pero aparecen aliados. Y luego están los evangélicos. Entonces, en esta simplificación... Un bloque de todas las otras religiones. De todas las otras. Entonces, no, cada uno es una realidad diferente. No es lo mismo los testigos de Jehová que los adventistas, que los mormones, los pentecostales. O sea, entonces... Que los chamucos. Que los clavos del Señor. Hay todas las sectas. Pero eso no es así. Cada quien tiene su nombre, su política pastoral, su doctrina. Hay que estudiarla, ¿no? No se puede hacer generalizaciones. Ahora que acabas de mencionar la teología de la liberación, uno habría esperado como que Andrés Manuel López Obrador se habría acercado más a los obispos de esa corriente, ¿no? Arturo Lona, Raúl Vera, pero no se ve que haya muchos... Supe que se reunió con Arturo Lona en febrero, que ya está retirado, pero no se ve tampoco mucha... Bueno, es que la gente de teología de la liberación y teología india, algunos han apoyado a Morena, pero en realidad ellos apoyaron más a los zapatistas, a María de Jesús Patricio, etc. O sea, ellos en realidad se fueron más a opciones, podríamos decir, no parlamentarias o extraparlamentarias. Usas unos eufemismos muy bonitos. Me encantan. Muy elegantes. A mí, ¿sabes cuál me ha gustado? Bueno, no es ningún eufemismo, pero hablando de religión, me acuerdo que en el... Pues que era ya 2004, cuando el desafuero, me acuerdo que leí unas mantas que decían, Andrés Manuel no es mi santo, pero la democracia es mi devoción. Y a mí me gustó mucho esa frase. Y sí creo yo que se ha tomado la religión desde un lado bastante espiritual. Cuando el plantón, no sé si ustedes se acuerdan, el campamento 2 de octubre sacó un afiche que era una Virgen de Guadalupe, poniendo el voto en una urna y decía, voto por voto, casilla por casilla. Y entonces me acuerdo a los periodistas, me entrevistaban, me decían, eso no es una herejía, etc. Entonces yo les decía, bueno, es que no hay ninguna foto de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces no se puede saber cuál es la imagen oficial de la Virgen, ¿no? Es que también está complicado. ¿Cómo convive el laicismo con un país tan religioso? Yo me acuerdo mucho de brincar el día de la toma de protesta de Fox, por ejemplo, cuando lo primero que dice es brindarle a la Virgen. Pero además de todo, va a una misa, va a misa antes de ir al Congreso. Ahí yo vi el Estado laico más golpeado que actualmente. Y pasó un crucifijo así de este tema. Pero eso después fue en el Auditorio Nacional. Pero primero va a una misa, comulga. A la Basílica, ¿no? A la Basílica, antes de ir al Congreso. De ahí se va al Congreso de la Unión, toma posesión y se va a la fiesta. Y en el Congreso dice, le digo a la Virgen de Guadalupe y a mi familia, y a Dios Estado laico. Y después ya el presidente hace una comida en su rancho con su mamá y el Cardenal Sandoval. Claro. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, bueno, bueno. En los ricos de alegría y en los pobres borracheras. Porque López Portillo, sin haber relaciones diplomáticas con el Vaticano, lleva a Juan Pablo II, que le dé una misa en Los Pinos, a su mamá, según dice la Doña Socorro, que era muy católica. ¿No? Entonces, ahí va. O sea, López Portillo comenzó a derribar al Estado laico. Cuando Luis Echeverría Álvarez, sin haber relaciones diplomáticas con el Vaticano, va al Vaticano, dice que de turista, y tiene una entrevista con el Papa, o cuando Manuel Avila Camacho dice, soy católico, 1940, ahí comienza a caerse el Estado laico. Se va cayendo de a poquito a poquito, pero se va cayendo. Esa es la... Entonces, creo que hay que conocer la historia, no sé si para volver a repetir o no, pero hay que conocer la historia para no decir tarugadas, ¿no? Pues hablando de que en ricos es alegría y en pobres es borrachera... Ah, yo pensé que lo de tarugadas. No. ¿Qué planes hay para...? Pues ya. Pues, oigan, muchísimas gracias. Realmente, Helio, muchas gracias por iluminarnos. Por traer la palabra del antropólogo. Oigan, sí, señores. Y el policía federal retirado. Transformado. Transformado. Convertido. Converso. Sobre todo atendiendo esta idea de que hay que portarse bien. Arrepentido. Arrepentido. Pues, señores, muchas gracias. Ahora sí, ya se acabó con Todo y Plus. Nos vemos la próxima semana. Ya sabe, nuestros canales de redes sociales y la revista y todo. Cuídense mucho. Arrepentido. 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 Arrepentido.